El otro día Joel dijo esto ¿Tú te imaginas ponerle este sombrerito a un pollo? O sea, imagínate que esta es la cabeza del pollito Y le pones el sombrerito así ¿De dónde te salen estas imaginaciones? No sé, es para un pollo Un sombrerito de constructor para pollo Es que es perfecto para un pollo Sería un pollito constructor Así que Andy y yo decidimos hacerle una sorpresa Te tenemos una sorpresa, pero necesitamos que te pongas esto en los ojos Bro, tengo miedo No, póntelo, póntelo, te prometo que te va a encantar Bro, no confío Siento que me van a hacer algo malo Bro, no, 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 tengo miedo Tengo miedo Y agarra tus manos y ponlas al frente tuyo como si estuvieras agarrando algo ¿Así? No, bro, no, no, esto es mala idea No quiero, no quiero No, 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 bro, bro, que, que Bro, tengo miedo Tengo miedo, bro, tengo miedo En ese momento no sabía que se estaban tramando estos sujetos Pero tenía muchísimo miedo ¿Listo? Ya, ¿qué fue eso? Bro, no muevas tus manos esta vez, confíe en nosotros Bro, ¿cómo voy a confiar en ustedes? Ustedes están locos Es algo delicado, es algo muy delicado Muy delicado No puedes quitar las manos, no las voy a quitar Hay algo muy importante que debemos decirles Este próximo viernes 16 de agosto Haremos un encuentro con todos ustedes aquí en Medellín Ese día podrán probar nuestro épico y delicioso helado Creamos una receta secreta que es deliciosa Y solo podrán probarla los que vayan ese día Tenemos muchas ganas de conocerlos a todos, tomarnos fotos y hablar un rato Así que los esperamos ese día aquí en Medellín en la tienda de ropa Elixor para conocernos De todas formas, les vamos a dejar toda la información bien clara en nuestro Instagram Almate, tranquilo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un patito Ayer nos dijiste que querías un pollito para ponerle un sombrero Pero no encontramos un pollo Entonces te compramos un pato Para que le pongas el sombrero de constructor Pero... Es muy lindo Se lo juro que jamás me habría imaginado que me iban a comprar un patito Nada más por haber dicho esa estupidez Yo siempre me estoy imaginando cosas muy estúpidas Pero esta vez se lo tomaron muy en serio Ten cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad Vean esta cuchurita, es hermoso Pero debo admitir que en ese momento me puse muy feliz porque me encantan los patitos Y además le voy a poder poner el sombrerito Tienen que ver cuando le puse el sombrerito al pato Se veía increíble ¿Qué nombre le vas a poner? Bob ¿Y por qué Bob? Porque le vamos a poner un gorro de constructor Bob el constructor Creo que tenemos un nuevo mejor amigo Si, todo parecía estar muy bien hasta que el patito intentó asesinarnos ¡Siga sin mí! ¡Siga sin mí! Bob se había descontrolado completamente No sabíamos qué le pasaba Pero parecía que nos quería comer Por cierto, estamos regalando un tablet en nuestro Instagram Y es muy fácil ganártelo Así que aprovecha y ve ya mismo a nuestro Instagram Pueden notar que Bob está gritando mucho Creo que tiene hambre No soy un experto en patos Pero creo que mi instinto paterno me dice que tiene hambre Así que vamos a alimentarlo Oh, está comiendo muchachos Muchachos, está comiendo El milagro de la vida El milagro de la vida El milagro de la vida Esto es un momento hermoso, Bruno Este es el mejor momento de mi vida Esto está siendo precioso Tenía mucha hambre Luego de alimentarlo, volvió a ser el tierno y amoroso Bob ¡Bruno! Me hizo caca encima Te hizo caca encima ¡Oh, my God! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué lindo! Su primera caquita Ustedes dicen que es lindo porque no les pasó a ustedes Joel, eso no es asqueroso Son solo semillitas Es la naturaleza Te salvas de que seas muy lindo, patito ¡Eso, bro! ¡Mira, cómo bonita! ¡Bro! ¡Me ama! ¡Me ama! Joel, te está persiguiendo ¡Te está persiguiendo! ¡No me persigue! ¡Mira! ¡Ya sabe que tiene papá! Llevo bastante rato leyendo aquí cosas acerca de patos Y dicen que es una mascota muy extraña de tener Pero fíjense en esto Los patos son aves muy sociables Son excelentes animales de compañía ¡Oh, porra! Mira, se emocionó Está gritando de felicidad ¿Qué viene en esto? ¿Qué viene en esto? ¡Te persigue! ¡Te persigue! Estamos llamando a Dani Que está en México Para que vea el nuevo patito mascota que tenemos Dani Mira lo que compramos A ver ¡No, está súper lindo! Se llama Bob Porque es un constructor Nos los quedamos Es nuestra nueva mascota ¿En serio? Y mira Nalo ¡Oye! No, 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 no Se quiere matar Quiere matarse A Bob hay que vigilarlo siempre muy bien Porque a veces intenta matarse Invitamos a nuestra amiga Ana Sofía a la casa Para que conociera a Bob Y esta fue su reacción ¿Dónde está? Está por aquí ¿Sí? Come, come here ¿Qué? 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 Es hermoso ¿Cómo se llama? Bob Bob ¿Cómo le van a poner Bob? Hay que admitir que Bob es todo un encanto Creo que ni siquiera la persona más ruda del mundo puede evitar sentir ternura por Bob Mírenlo Aquí revisando por internet Leímos que a los patitos Una de las primeras cosas que les gusta hacer al salir del cascarón Es nadar Llega un momento muy especial para nosotros Hay que enseñar a Bob a nadar Así que para eso estamos inflando una piscina enorme Y ahora la vamos a rellenar de agua Para que el patito pueda aprender a nadar Como un buen patito que es Estábamos muy nerviosos porque no sabíamos si iba a poder nadar Esto es un momento muy especial para nosotros que somos los padres Recuerdo que cuando yo era pequeño Mi papá me intentó enseñar a nadar Y yo me ahogué No quiero que se repita esa historia con Bob Bob va a conocer el agua por primera vez Vamos a ver si le gusta Míralo ¡Oh! Le gusta el agua Le gusta, mira Es un pro nadador Está nadando muchachos Un momento mágico Está nadando Un momento mágico Ni siquiera tuvimos que enseñarle Aprendió solo Esto es hermoso Es que fue un momento tan hermoso y tan lindo Jamás pensé que fuera a aprender tan rápido El milagro de la vida, Joao ¿Pero no te vayas a bañar con él? Necesito empollarlo Bro, ¿tú quieres que me meta a bañar con él? Sí Yo pensé Que estupidez No me voy a bañar con el patito Primero vamos a entrar nosotros Para asegurarnos de que todo está bien Y luego Entrará Bob Al final no sé ni por qué lo hice Creo que fue la ternura de Bob que me convenció Sí, es que es muy hermoso Yo entraría pero estoy muy abrigadito Y no quiero mojar mis patitas Yo no quería hacer esto solo Así que hice que Ana Sofía entrara conmigo Oh yeah Están invitados a la fiesta en la piscina Bob, ¿quiere entrar? Ven aquí Bob Veanlo Veanlo Le encanta el agua Este es un momento hermoso De pronto Ana Sofía se empezó a robar toda la atención de mi patito Te estás robando toda la atención de mi patito Joel se puso celoso Esto no me está gustando Creo que ya deberíamos salir Dámelo Oh sí Ven con papá Monté a Bob sobre mí ¿Y qué hizo él? Veanlo Ey, mi pezón no Bro, está mordiendo mis pezones Mordió mis pezones Andy mordió mis pezones Tengo miedo Llegó uno de los momentos más especiales del día La razón por la cual inició todo esto Tú te imaginas ponerle este sombrerito a un pollo Imagínate que esta es la cabeza del pollito Y le pones el sombrerito así Vamos a hacer realidad la retorcida fantasía de Joel Y vamos a colocarle un gorrito de constructor a Bob Nunca en mi vida había visto un patito con tanto estilo Like porque Bob no nos mate a todos esta noche Bueno, aquí termina esta aventura Me imagino que en los próximos videos podrán ver a Bob crecer Tener novia, ir a la escuela de patos Conseguir trabajo Y todas esas cosas que ocurren en la vida de un pato Necesito empollarlo Síguenos en Instagram para más epicidad Recuerden que estamos regalando un tablet por ahí Así que aprovechen Suscríbete en esta bola aquí arriba También puedes ver este video y este video Eso ha sido todo por hoy Adiós